Concierto de mestizaje entre grandes canciones de diferentes estilos, de todos los tiempos y temas propios el sábado en el Teatro Sierra de Aracena. Canciones de Sofá ofrecía un concierto con el que se pretenden rescatar y reinventar canciones conocidas y darles nuevas formas de interpretación. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de todo. Clásicos del rock, canción latinoamericana, del folclore y todo llevado al blues, al jazz, a la bosa. Y bueno, esto surgió de una manera inesperada. Los dos somos dos entusiasmados de la música. Mi compañero Fali a la guitarra y yo a la voz. Y nos pusimos a preparar temas y llevarlos a nuestro terreno. La voz de Vicky González, la guitarra de Fali Pipió, la batería de Marcos Gamero y el bajo de Johnny Sobrino y un sofá como nexo de unión musical, donde se redescubren viejas historias contadas mediante la música en formato cuarteto. Bueno, sí, está Marcos, que es batería, lleva media vida tocando con casi todos los grandes de Sevilla. Y tenemos Juan Miguel Guzmán al contrabajo, profesor de contrabajo allí en el conservatorio de Sevilla y también toca mucho con muchos flamencos. Y ahí nos hemos juntado un poquito entre rockeros, blueseros y clásicos. Realmente, la forma de tocar los temas que tenemos, que son temas, muchos de ellos son de rock duro y cosas así, surgió porque en el confinamiento lo que hacíamos era beber tinto y tocar la guitarra en el sofá, porque no podemos hacer otra cosa. Y lo que hacíamos era tocar la guitarra acústica y de ahí empezamos a darle nuevas formas a ese tipo de música, que normalmente se toca con instrumentación eléctrica. Y nosotros empezamos a hacerle esos arreglos y de ahí surgió el nombre de Sofá Son. Es un poquito de todo, porque como ha dicho Fali, todo surgió de una forma muy íntima. De ahí lo del sofá, al final como que las canciones eran del sofá. Y surgió de esa forma, de hecho en principio éramos los dos, la guitarra y la voz, y de forma acústica. Pero con el tiempo queríamos abrirlo un poquito más, de manera que no fuera tan melódico, sino meterle ya un poquito de percusión, el bajo, el contrabajo y expandirlo un poco. Y de ahí lo que ha salido ahora.